Fomentar el uso de datos abiertos, las habilidades en la gestión de la información y la práctica autoidacta en el ámbito de la informática robótica o electrónica. Con este propósito se ha organizado TechFest. Se trata de un evento que acoge la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universitat Politècnica de València del 2 al 4 de mayo. Este año en colaboración con la Cátedra de Transparencia y Gestión de Datos, iniciativa encuadrada en el marco de cooperación establecido con la Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación y el Máster Universitario en Gestión de la Información. En años anteriores se ha hecho y promovido por los alumnos fundamentalmente. Este año, aunque participan alumnos y lo promueven, está más dirigido hacia los intereses de la cátedra, donde queremos que todo tenga relación con lo que es el acceso a la información, a la seguridad de la información y los datos, a cómo gestionar esos datos públicos y cómo hay algunas actividades de las ciudades inteligentes, información de ese tipo adaptada a lo que es un entorno tecnológico. Actualmente, los datos son una fuente de información valiosa y codiciada en la sociedad. Empresas, administraciones, profesionales, también los ciudadanos como usuarios, trabajan a diario con ellos. Queremos ir concienciando a la gente de cómo puede usar la información del sector público y para también que cada vez haya más información del sector público disponible para todos los ciudadanos. Y si no saben cómo utilizarla, tampoco pueden demandarla. TechFest 2017 incluye conferencias, talleres y una feria tecnológica. Las ponencias que se imparten por las mañanas versan sobre el uso de los datos por parte de las compañías, la utilización de datos abiertos en videojuegos o la importancia de la limpieza de los datos. Por las tardes, los talleres dotan de carácter práctico a este certamen. Y para el último día está prevista una feria tecnológica. Queremos que la gente aprenda a manejar la información y los datos. Entonces, de ahí que los talleres son la parte fuerte y las hemos montado por las tardes, que los alumnos pueden venir más. Todas las actividades del TechFest 2017 tienen lugar en la Escuela Técnica Superior de Engeniería Informática de la Universitat Politècnica de València.